Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Si eres nuevo por acá, bienvenido. Te invito a que te suscribas, actives la campanita y le dejes un like a este video. Llegamos con uno de los que ustedes tanto esperan. Telenovela Los hijos de Pandora. Curiosidades acerca de un actor que tiene una gran carrera no solamente en el teatro, en la televisión, sino también en el cine. Y que estamos viendo después de muchísimo tiempo en un personaje muy peculiar. Sin más, empezamos. No es una culpa. Además, yo lo hice porque tú lo estabas entrenando mucho y yo tengo miedo de que él se enferme, Reynaldo. Él no tiene tu constitución. Él no es fuerte, viejo como tú. Yo tengo que sacarte empujones aquí, Iona. Reynaldo, por favor, escucha. Como tú quieras, Reynaldo, como tú quieras. Oye, no se te ocurra. Eso es que tenía cargo de conciencia, Carmen. Por eso fue que vino. ¿Cargo de conciencia? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque me obligó a criar un hijo que no es mío. Tan sencillo como eso. El que no entiende nada eres tú. Definitivamente. Alain Aranda es graduado de la Escuela Nacional de Arte en el año 2001. Siendo aún estudiante, grabó la serie Enigma de un verano. Con esta serie se dio a conocer en la pantalla chica. Y justo después llegó la serie Coco Verde. En el 2004 llegó la serie Por Deporte de Amor. Y después la telenovela La Cara Oculta de la Luna. La serie Los Tres Villalobos llegó a su vida en un momento sumamente importante en el año 2007. En el 2015, Latidos Compartidos, otra telenovela. Y posteriormente la muy gustada Serie 1. En el 2018, la telenovela dirigida por Alberto Luberta Entrega. Y después la serie Lucha Contra Bandidos. En el año 2021 participó en una serie alemana, Funeral for a Dog. Y después llegó la serie humorística cubana, Juntos pero no Revueltos. Curiosidades de la telenovela Los Hijos de Pandora de Alain Aranda. Alain Aranda es derecho y en la novela hace un personaje de lanzador zurdo. Por lo que le costó muchísimo trabajo el entrenamiento y aprender a hacer los movimientos de un zurdo. Pero agradece muchísimo a todo el equipo de industriales al que tuvo el placer de conocer personalmente. Y muchos de ellos los van a estar viendo en algunas escenas de la novela Los Hijos de Pandora. Me cuenta que se divirtió muchísimo en el latino. Todas las escenas que se grabaron ahí fueron de gran disfrute para él. Porque pudo vivir la energía del deporte, la buena vibra que se vive en los entrenamientos. Junto con los jugadores del equipo industriales. Curiosidad número 2. Tuvo la dicha de encontrarse con Giselle Sobrino. Con la que había compartido sus años de estudiante en la Escuela Nacional de Arte. Y para gran sorpresa de él, hacían de pareja en la novela. Aunque no lo crean, Alain y Giselle no se veían desde que estuvieron juntos en la Escuela Nacional de Arte. Increíblemente es la primera vez que está participando en el elenco de un dramatizado junto a Fiayo. Porque ya había sido dirigido por este, pero en un programa musical. Somos familia. Y bueno, la interrelación que tuvo con la familia fue súper linda. Podemos ver la química que existe entre los tres, entre el pequeño, entre Giselle y él. Y las escenas están siendo de mucho agrado y de mucha controversia para el espectador. Porque todo el mundo tiene opiniones diferentes. Algunos están de acuerdo con el personaje, otros están en desacuerdo total. Vamos a ver hasta dónde llega esta historia de este personaje de Alain Aranda en la telenovela Los Hijos de Pandora. Y no nos queda tiempo para más porque sé que ustedes están ansiosos por escuchar, por ver a Alain Aranda en este espacio, en este canal de Más Cien Dueñas. Gracias Alain por al momento contestarme y espero que disfruten mucho de este video y de los próximos que vendan. Sin más, nos vemos en un próximo video. Chao. Hola, muy buenas. Mi nombre es Alain Aranda y nada, paso por aquí para agradecerles la acogida que le han dado a la telenovela Los Hijos de Pandora, en el cual interpreto el personaje de Reynaldo junto a mis tres hermanos que ya han visto cómo se van desenvolviendo las cosas. Espero que vayan a gustarles muchísimo. Yo les auguro que sí, porque las historias están muy buenas y los conflictos también. Un beso grande para todos, en especial a toda la gente linda que me dice cosas en las redes sociales y bueno, al público en general. Un beso grande, todo lo bueno del mundo y nada, nos vemos.